5 razas de vacas impresionantes productoras de leche en el mundo Número 5 Jersey El origen de la raza es europeo, de la isla de Jersey, entre Francia e Inglaterra, ubre amplia y alta, vista desde atrás, bien adherida al abdomen, la talla de los pezones debe ser media, con piel lisa y saludable, sin grietas o verrugas, cabeza pequeña con frente con cava, ojos más protuidos que en otras razas. Su producción va entre 15 y 20 litros diarios de leche, es decir, unos 4.700 kilogramos por lactancia de 305 días. El tipo de alimentación que demanda un ejemplar Jersey debe estar basado en forrajes que le suministren fibra. Por tratarse de una raza lechera se deben adoptar estrictos cuidados en el manejo de la ubre, ya que un descuido le ocasionará problemas de mastitis que en apenas una semana le harán perder todo su valor, es tolerante al calor y a la humedad. Número 4 Overo Tienen excelentes antecedentes de producción lechera con un promedio de 4.500 kilogramos, en base a pradera. Ello nos indica la existencia de vacas con producciones sobre 5.000 kilogramos en su primera lactancia. También hay animales con producciones excepcionales, entre 6.000 y 8.000 kilogramos, producción entre 50 y 60 litros por día, es originaria de Alemania, son dóciles aptas para el manejo, antes de la lactancia son fuertes y presentan un buen estado de masa muscular que mantienen durante la lactancia, su rango de distribución es muy amplio, abarca desde zonas cálidas y secas. Número 3 Holsten. Es el más prominente de las 7 razas lecheras principales en los Estados Unidos, fácilmente reconocible por sus marcas negras y blancas distintivas. Las vacas de origen holandés representan más del 90% de las vacas de las granjas lecheras de los Estados Unidos, cuando las tribus europeas migrantes establecieron los Países Bajos cerca de 2.000 años atrás, querían animales que harían el mejor uso de la tierra, produciendo la mayor cantidad de leche con recursos de alimentación limitados. Estos animales evolucionaron genéticamente hasta convertirse en la vaca lechera negra y blanca de alto rendimiento, uvres gigantes caracterizan esta raza, su producción por día va entre 30 y 40 litros. Número 2 Girolando. Una raza bovina lechera muy productiva, su producción oscila entre 20 y 30 litros por día, indicada para climas cálidos, en los años 40 del siglo XX. Surgió por el deseo de un grupo de ganaderos brasileños, quienes comenzaron a practicar intensamente el cruzamiento de la raza Cebuir con la Holstein, buscando que las dos razas se complementaran entre sí, es decir buscaban combinar rusticidad y productividad, responsable del 80% de la leche producida en Brasil, existe una afinidad evidente del Girolando con el productor brasileño. Como el sistema de producción de leche es altamente influenciado, produce satisfactoriamente sobre pastoreo y consigue aprovechar muy bien los forrajes de baja calidad. Número 1 Eirchair. No existen datos suficientemente claros en cuanto al origen y evolución histórica del ganado Eirchair, esta raza es originaria del sudoeste de Escocia en la parte norte del condado de Eir. Este condado tiene una topografía abierta y ondulada, que se convierte en ligeramente montañosa en el este, las condiciones climáticas marítimas que constituyen el medio natural en que vive esta raza tiene un amplio margen de adaptabilidad, como lo demuestran la diversidad de climas en que se ha introducido con éxito en otros países, más o menos entre 20 y 30 litros por día, esta raza se ha exportado mucho a otras regiones del mundo, especialmente al norte y centro de Europa, las Américas, África, Australia y algunas regiones de Asia.